Superintendencia de compañías. Estamos en línea. Hola, soy la profe Lupita, tu guía al mercado de valores. ¿Qué son los títulos valores? Los títulos valores son documentos que representan dinero y se negocian en el mercado de valores. Estos pagan un rendimiento por tu inversión. Este puede ser interés fijo o variable. Y puedes recibir beneficios en diferentes plazos, según el título valor que compres. ¿Y cuáles son las clases de títulos valores que puedo comprar? Existen varios, dependiendo si son de instituciones financieras como los bancos, empresas mercantiles como un supermercado o entidades públicas como los ministerios. Los títulos valores de instituciones financieras son pagarés, letras de cambio, pólizas de acumulación, certificados de depósitos. Los títulos valores que emiten las empresas mercantiles son acciones, obligaciones, papel comercial, titularizaciones, facturas comerciales. Los títulos valores de entidades públicas son bonos del Estado, certificados de tesorería, notas de crédito, notas promisorias, titularizaciones. Recuerda, cuando inviertes en el mercado de valores, ganas tú, gana el país. Visítanos en www.supercias.gov.ec Superintendencia de compañías, estamos en línea.